Tengo la estropada de Inda, este sensación está detenido a la Junta de Guadalajara. Bueno, en momentos me gustó la vaga y voy a dar la arritica muy accedida, pero es una sensación quizá de YouTube, pero bueno, me gustó la vaga toda la vaga. Y no sé si me gustó. ¿Te ocurrió quién leías tú? ¿Quién es tu? ¿Es que era mi segundo? Ay, es que hay que ir en la calle a Azcarras en el teatro. Está bueno, no entiendo bien, está bueno, y no está, es una vuelta con India. Es el segundo día, y el torre de mi grande, cerro de casi, a ver, es un graal de sucesión. Bueno, ¿qué haces todo para darnos? ¿Tú qué has hecho en Nútena, en la Lid, en la Lid? Bueno, el día de hoy es donde está, había un gran guión de la Liga que no estaba en la Liga, se había un gran guión de la Torre, y espero que sea un recompensado, y me gustó. Es una gran gran guión. ¿Y has de ser la Liga hasta esperar de su? ¿O has de esperar de su? No es que ya, sin confianza haidakagut, y astea gustatuko, pero bueno, 0,5 y 2, y a mi se unigo renta hori, pasak.